ahora voy en marzo de las festivas de la trova en santiago yo por ir a santiago yo por santiago de cuba yo siempre tengo la maleta hecha tengo un montón de digitales en el de santiago un saludo a alejandro almenares que tienes que quién es alejandro almenares porque hay gente que no le conoce porque alejandro almenares forma parte yo diría de una dinastía es su papá yo conocí a su papá al papá de almenares y por ahí hay algún vídeo donde aparece y almenares tocaba y yo me deslumbraba yo además empezando yo en todo esto y no salía de la casa de la trova entonces y alejandro es el hijo de aquel hereda todo aquello de almenares lo que te voy a decir es que yo hice una gira a francia hace como 20 años con un proyecto que se llamaba casa de la trova que llevaba unos muchachos parisinos y entonces todos los músicos de santiagueros menos yo que también era santiagueros pero no nacido en santiago porque también tengo ahí tengo parte de mi corazón ahí y cuando terminamos de hacer la gira aquella como un mes por francia entonces bueno que nos reunimos y bueno les digan que le pareció todo esto y cada cual decía y yo dije pues tengo que reconocer qué coño con respeto de los parisinos lo más hermoso que me ha pasado aquí no fue ver el arco de triunfo ni ir al lubre nivel escena ni notre dame lo más lindo era oír almenares tocar toda la noche la capacidad la imaginación desde crear nunca tocaba igual era 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 pero pero era un refresco para el oído y uno y un aprendizaje así que todo mi amor y mi reconocimiento mi cariño y mi respeto por maestro de alejandro me da muchas gracias no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.